A nivel local, las maniobras se hicieron durante media hora. Una adolescente de 15 años recibió una fuerte descarga eléctrica y terminó internada en el Hospital San Antonio de Padua luego de ser reanimada en el dispensario 24 de Barrio Alberdi. Los médicos que la atendieron en un primer momento aseguraron que el protocolo tuvo éxito gracias a la inmediatez con la que trajeron a la joven para ser asistida. En el ámbito provincial, fiesta fatal. La justicia de Córdoba resolvió ordenar la prisión preventiva contra cuatro hombres relacionados con la organización de una fiesta electrónica clandestina tras la cual falleció el joven Samir Velázquez, de 20 años, en la madrugada del 6 de octubre por una insuficiencia cardiorespiratoria. A nivel país, el Congreso sesionará en diciembre y enero. El diputado nacional electo por el Frente de Todos y futuro presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, anticipó que ese cuerpo debatirá el proyecto de presupuesto en diciembre y el de renegociación de la deuda durante sesiones extraordinarias en enero. ¿Qué pasa esto suele todo? ¡Gracias!